como por ejemplo además de como le pedimos disculpas a la gente por no avisar que no fuimos y volvimos aunque nos bancaron porque entienden que esto es un programa super freestyle salud salud y feliz año nuevo que esto no se escuchó feliz reyes contarle a la gente que lo que vieron el año pasado con tercer tiempo fue tan solo la primera temporada la puntita no como no no si así se hernió y qué vamos a tener vamos ahí a mirar lo tenemos anotado ahí claro viste yo sabía yo no le diente de entrar que la producción se desvive se desvive para este programa y la verdad emociona a más de uno parzi dice pensé que hablaban de brazucas casi era el mejor programa del mundo no al contrario queremos ser los primeros como no nos interesa ser segundo nos hablamos de brazucas justamente si no tendríamos un programa de brazucas y franceses claro segundo tiempo segundo puesto se llamaría faltando 15 minutos se llamaría de pronto contanos wolf qué va a pasar en esta temporada bueno ahora estamos arrancando lo que va a ser la segunda temporada nuestra primera temporada fue una temporada piloto por así decirlo teníamos la idea sabíamos que era lo que queríamos hacer ustedes han visto cómo hemos ido evolucionando con el correo del programa nos trasladamos de estudio eso cambiamos de locación y siempre tratamos de darles lo mejor de hecho al principio queríamos hacer dos días y vamos a agarrar twitch y youtube al mismo tiempo y nos quedamos con un solo día y nos quedamos con youtube pero está bien la idea estaba teníamos la ambición de hacerlo la verdad que salió muy bien la primera temporada generamos una comunidad muy piola ustedes nos bancan siempre arrancamos esta segunda temporada probablemente lo que venga a partir de ahora es vamos a tratar de traer invitados más diversos no tantos quizás sobre el freestyle sí 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 yo creo que dentro de los invitados que nos se nos van de del freestyle y el rap y y quizás cambiar de de del ecosistema claro como me está contando si alguien no sé podemos hablar de un futbolista algún futbolista no algún futbolista yo creo que nosotros tenemos hay uno tenemos algo que en común tenemos que lograrlo con producción y vos tenés que hablar con los tuyos yo hablo con los míos no pero vos tenés un chabón que juega en el que juega que juega y claro que jugó ahí también si no pero la descocio toda acá boludo no pero bueno son deseos igual hay que hay que hablar y que conversar no quiero ni pronunciar el apellido no porque tampoco es seguro o sea que tampoco lo que vemos no pero le estamos tirando el fardo encima y todavía ni siquiera lo ganamos hay algo también en este mundo de decretar las cosas viste lo decreto no lo visualizo manifiesto ahí está dijo natch 9 minutos seguidos al invitado lo cancelan al de hoy sí al de hoy con esta capa lo cancelan escuchame y bueno eventos vamos a tratar de cubrir los mejores eventos los más grandes eventos que hayan en el año shows todo lo que se pueda tercer tiempo va a tratar de estar ahí armar nuestro bloccito como siempre eso vamos a meter lindos bloccitos vamos a ver qué pasa si ahí yo no quiero pronunciar vos lo nombraste rama invocalo rama lo nombró manu lo manifiesta y jorge lo alienta ese es el equipo que quiero pero si yo quiere la idea es esa de tratar de expandirnos más quizás obviamente tener el freestyle como base porque también bueno al señor que nombraron le gusta el freestyle o sea tratar siempre por ahí no no irnos tanto del rap del hip hop pero tratar de traer invitados más diversos no solo gente que esté dentro de la cultura del mundo del freestyle del hip hop sino también bueno gente que esté en el mundo del streaming gente que esté en el mundo del fútbol porque no solo fútbol me pedí una cuenta de prime la conseguí para ver el rock y te incentivo a ir a la suscripción y me vi me vi rock y rock y 3 buenísima emocionante emocionante pero bueno nada eso vamos a tener también bueno lo que estuvimos hablando al principio de la idea de generar también más no sé si decirles torneos porque por ahí no todos van a ser torneos pero de generar más contenido como que hicimos con el torneo de fifa manu tiene que venir a defender su título así que puede haber una segunda edición de eso también puede haber un p6 puede haber un partido de fútbol torneo de fútbol tenis amigo yo me puedo llegar a morir feliz si veo una patada descendente en vivo y en directo me puedo llegar a ver si lo conoce y lo conocí en la cancha de lanús yendo a ver un racing book o sea que yo creo que cualquier cosa que te tenga que ver a vos que los dos ya estás con una ventaja por sobre no yo me enteré que es de racing hace relativamente muy bueno pero yo cuando era chico yo cuando era chico lo estás quemando al aire bueno pero cuánta gente va a ser que le van a mandar un mensaje a walter pero entonces no va a venir nunca walter perdón si te acabo de quemar fue súper sin querer no como va a decir que walter es de racing no yo lo digo con orgullo amigo no claro pero él está haciendo una ventaja corta va te acortando vamos a lo que voy a lo que iba y no es porque se agarra así no es porque cuando era chiquito amigo yo miraba fútbol para todos yo también y bueno te acordás que una vez fue el tía ríen riz y a mí que rompieron boludo medio que la pija pablosky me dijeron de la sobrina que venga si hay fútbol tenis porque si no que va a ser regorita no me gustó estoy hace 16 días sin nicotina así que tengan todos cuidados porque acabamos fuerte bueno hablando yo quería juntar un programa icónico amigo pasar la vida jugar un fútbol tenis jajarme a la risa que venga gay gay los boludos si hacemos un fútbol tenis el núcleo el núcleo juega muy bien y en un fútbol tenis lo tenemos recatado porque en un partido bueno estuvo de cumpleaños el núcleo cumplió 50 años puede ser no 50 cumplió pará tuve dos cuentas perdón no te maté está bien cumplió una banda de años todo el mismo día pero gracias jorge me da la razón queparon 20 personas en 5 minutos acá una clase de cómo hacer periodismo del bueno con manucino cosa que nosotros no estamos haciendo volvimos más picante que nunca volvimos muy picante escucha me para vamos a seguir quemando gente que pase no para que nos queda algo más que nos queda tenemos para ver ahí un bloque lo que pasó lo último ah no lo descartaron a la mierda bueno producción no se escribe un como se dice una hoja de ruta de lo que tengo que hablar y después se caga la hoja de ruta que escribe porque mira ustedes no lo ven pero acá hay una hoja que está dividida en tres bloques y hay un segundo bloque que acaba de desaparecer por arte de magia el cual no va a ocurrir en el programa pero porque ya se estuvo hecho en la banda y es la esencia ah lo borraron en la mierda lo borraron en la mierda es la esencia es la esencia claro para darle más protagonismo limitado esta bien esta bien esta bien este se va para españa se va a españa en unos minutos se va en realidad no se cuando sale el otro día suena historia cumplió año también la semana pasada feliz cumpleaños no te mando mensaje porque soy un culiado feliz cumpleaños a los 50 años de Dibu en el Q-Com no Dibu no cumplió 50 es mucho más joven bueno